Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos a mi canal de Scalibro HD, que estamos aquí en un nuevo vídeo más de FIFA 15, nuevo pack opening de esta semana, hay sobres especiales, el equipo de la semana vamos a mirarlo para que lo veáis. Estoy en Equipos One, no estoy en PC, me he tirado un montón de tiempo, bueno, sobre todo este último mes abriendo todos los sobres en PC, entonces tenemos aquí como el equipo de la semana, tenemos como lo mejor, tenemos a Hugo Lloris como guardameta, o el portero, porterazo Hugo Lloris, tenemos a Rooney Yves de medio centro, y tenemos a Ashley Young de carrilero, que no vale nada, porque sale como carrilero, pero bueno, tenemos aquí a Layana, y bueno, lo demás, pues bueno, bastante morralla pura, y bueno, vamos a abrir, tengo dos millones, casi dos millones y medio, ¿vale?, de todas las monedas que he comprado últimamente, o sea, se ha llevado más de un mes sin llegar a la consola de la Xbox One, y he tenido que actualizarla y demás, entonces, vamos a ver los cuantos sobres, lo mejor que tengo, he decidido hacerlo en Xbox, ya que empecé, a ver, tengo muchas cosas tochas, no tengo ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni B, ni Neymar, pero bueno, sí que tengo bastantes cosas tochas, me faltaría solamente, por así decirlo, solamente, bueno, tampoco tengo a Robben, pero bueno, sí que tengo a Luis Suárez, tengo a Lewandowski, no sé, tengo a Di María, tengo, o sea, bastantes cosas, tengo a Hazard, tengo a Roy, entonces, pues bueno, voy a en Xbox One con el tema de las leyendas, a ver si hay suerte, y aquí como en Xbox One apenas tengo jugadores, vamos a mirar, mi club, mi jugador, vale, lo mejor que tengo, Luis Suárez y Lewandowski, y bueno, Lloris también me tocó, y lo demás así, o sea, que todavía, pueden salir cosas tochas, pueden salir leyendas, entonces, bueno, vamos a abrir aquí sobres, abrir los sobres esos 10.000 que salieron hace poco, pero no me tocó, no me tocó gran cosa, lo mejor que fue, no recuerdo ahora mismo lo mejor que me tocó, pero no fue tampoco de mucho valor, así que vamos allá, si no me enrollo más, y vamos a ver, no sé cuántos sobres voy a abrir, vale, vamos a tienda, por favor, exacto, hay sobres de 25, que puedo abrir 10, máximo, y tenemos sobres especiales de un Bopremium, de estos de 15.000 monedas, vale, que puedo abrir hasta 20, no sé si voy a abrir los 20 y los 10 de 25, no sé si hacer eso, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver primero un sobre de oro normal, de 7.500, para empezar, para ir calentando, ya sabéis que ya se acercan los totis, y ahora es el mejor momento para comprar, porque cuando lleguen los totis van a subir muchísimo el precio de las monedas, si me sale oro no brillante, me sale, bueno, encima lo tengo repetido, Ivansic, que nunca entro aquí en equipo casi nunca, llevo un montón de tiempo sin entrar, y ahora pues resulta que me salen hasta jugadores repetidos, ya es increíblemente, venga, descartamos esto, vamos a ver sobre de estos especiales, no sé cuánto voy a abrir, porque tampoco quiero gastar, bueno, todo no me lo voy a gastar, no quiero gastar tampoco un millón, quiero gastar menos de un millón, así que vamos a llegar primero sobre oro jumbo premium, vamos a ver un par de 15.000, luego haríamos uno de 25, iremos alternando, ¿vale? De momento es de 7.500, ha salido una mierda, o sea que bueno, vamos a ello, y me toca Diego, he visto que me da 82, y nada, bueno, Diego, que no lo tengo, de foo para una MLS, por cierto, ya mismo retomaré el Road to Glory, ¿vale? que tengo ahí pendiente, venga, vamos a ver, vamos a guardarnos cuantos contratos, contratos, bueno, siempre vienen bien, pero aquí en esta cuenta en Xbox no tengo mucha cosa de esto, carta de química, tirador, ojo, mil moneditas, sí señor, no me ha salido nada de forma física, tío, bueno, descartamos todo lo demás, y venga, vamos a abrir otro de 15.000, y ahora abrir luego uno de 25, así es mejor suerte, y venga, vamos a ello, pim, pam, pim, pam, y me toca De Santis, ¿vale? perfecto, De Santis, Joji, Bonucci, la verdad es que no estoy teniendo nada de suerte de momento, vamos a guardar la forma física, curación, ¿vale? Esto de franco tirador, Bélgica, Abster de la Marena, vamos a guardarlo, descartamos todo lo demás, y venga, vamos a abrir uno de 25, estos promocionales, de momento los de 15.000 están saliendo la misma mierda que los de 7.500, la verdad es que son un timo, pero bueno, vamos a ello, sobre de 25, de estos son ya los que empiezan a doler muchísimo más, y ojo, me tocan Miñolet, Miñolet, Bandic, son todos de oro único, pero bueno, en el momento, bueno, Miñolet vamos a guardar, van a más de 25, vamos a ello, vamos a ver si hay suerte, y toca Gotocho en Equipos 1, porque de momento lo mejor que me ha tocado es Luis Suárez, y Lewandowski, ojo, Iniesta, vamos, sí señor, Andresita, Iniesta, jugador bien valorado, vamos allá, Iniesta, que no creo que valga mucho, pero bueno, no, venta rápida no, que la liamos, comparamos, precio, me da 89, ojo, vale, bueno, 30.000 moneditas, no vale mucho, 30.000 monedas más o menos, pero bueno, ya por lo menos ha amortizado el sobre, vale, vamos a ponerle la lista de transferibles para que luego veáis lo que me ha tocado, Ericsson, Ericsson no me gusta, Roberto Firmino, más contratos, y venga, descartamos, esto es de 7.500, voy cambiando, vamos a ir cambiando un poco, pero bueno, de momento lo mejor ha sido Andresita, Iniesta, así que vamos, ojo, Radamel Falcao, vamos, sí señor, Radamel Falcao, en sobre de 7.500, claro que sí, Radamel Falcao, Radamel, Radamel, Radamel Falcao, sí señor, vamos allá, bien, bien, vamos, sobre de 7.500, si es que al final, al fin y al cabo, saben los jugadores, en los sobre de 7.500, vale, no es que valga mucho, ha bajado bastante, antes valía muchísimo más, al principio el juego valía unas 80.000 monedas, ahora está en torno a las 40.000, bueno, 35 pujados, siquiera en 26, bueno, a lo mejor no llega a las 40, pero bueno, ya está bien, me di por satisfecho, lo ponemos ahí en la lista de transferibles, Radamel Falcao, sí señor, vamos a abrir un sobre de 7.500 con el pipita y guay, vamos allá, pim pam, pim pam, vamos con el pipita, ¡y me toca Antoine Griezmann! ¡Vamos! Antoine Griezmann, sí señor, sobre de 7.500, está tocando lo mejor en el sobre de 7.500, bueno, Antoine Griezmann no es que valga mucho, eso tiene ya, tiene Yves y cartas Yves, pero bueno, es un buen jugador, medio 82, bueno, ¡qué desilusión, tío! Pensaba que valía más, valía mil y pico monedas, ha bajado muchísimo, antes valía bastante más, Griezmann, antes mojó valía 5.000 y 6.000 moneditas, pero ahora ha bajado muchísimo, pero bueno, es buen jugador, me gusta, y bueno, vamos a mirar las listas de transferibles, me emocionaba, pensaba que valía otros sobres de 25, hay que abrirlos todos los de 25, vamos allá, 6 suerte, y ¡cuadrado! ¡Vamos! Sí señor, cuadrado, buen jugador, vamos allá, a tope, bueno, no sé si le ayudará mucho, vamos a mirar a ver qué vale, bueno, 10.000 monedas, no amortiza el sobre, pero bueno, por lo menos recuperamos algo, lo miramos a la lista de transferibles, y todo esto lo enviamos al club, ¿vale? Creo que antes en un sobre esto de 25 he descartado, quería enviarlo al club y creo que lo he descartado sin darme cuenta, pero bueno, no había tocado nada interesante, venga, vamos con otro sobre de 25.000 monedas, venga, así toca un IF, aunque sea, vamos allá, ojo, Socrates, tío, otro del Dormund, tío, Socrates, venga, San Siro otra vez, sobre de 15.000, no voy a brimar de 15.000, pero no vale la pena, habéis comprado que hemos abierto 10 y no ha tocado nada, queda un sobre solo de 25.000 monedas, no nos jugamos a todo o nada, y vamos a ver si hay suerte, vamos a ver si hay suerte, y toca algo interesante, así que vamos allá, ojo, se ha troleado ahí el sobre, se ha quedado pillado, vamos a quitarlo, que esto no me gusta, que se haya quedado pillado, venga, ahora sí, último sobre, 25.000 moneditas, vamos allá, que sea lo que Dios quiera, me voy a tapar los ojos, venga, vamos allá, si no ha sonado nada, es porque no ha tocado nada gordo, y me toca Joguedes, Coutinho, hay un repetido por ahí, nada, vale buena, bueno, no ha habido suerte en este sobre 25, Joguedes, bueno, me lo he guardado, no quería guardarme, Coutinho lo guardamos, contrato, bueno, esto lo enviamos todo al club ya, enviamos todo al club, y lo demás, esto lo descartamos, bueno, esto lo vamos a transferir, por lo menos estos managers se venden, mal buena nada, y bueno chavales, hasta aquí el pack opening de hoy, vamos a ver lo que ha tocado, así un poco repaso, no ha tocado gran cosa, pero bueno, Sintoni Kimball One, que hacía tiempo, mucho tiempo, que no había sobres, bueno, esto es Molling, esto lo he puesto a la venta, vale, por eso no ha tocado Samuel de To, que está en la mierda, evidentemente, Cuadrado, buen jugador, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, que no vale nada, pero bueno, Radamel Falcao, ese Radamel Falcao, ahora Aaron Ramsey y Iniesta, o sea, a lo mejor ha sido claramente Iniesta y Falcao, y luego ya vendría Cuadrado, así que nada chavales, espero que os haya gustado este pack opening de Xbox One, hace muchísimo tiempo, tenía muchísimas ganas, ya en Xbox One no voy a abrir más sobres, hasta que lleguen los TOTIs, la semana esa de los TOTIs, voy a abrir muchísimo, sobre todo en Xbox One, a ver si hay suerte y toca un TOTI, o una leyenda, o algo gordo, la verdad, me gustaría muchísimo, en Play más o menos, tengo un millón de monedas, tengo ahí guardado también para los TOTIs, y nada chavales, espero que os haya gustado este pack opening, dejar vuestro like, ayuda muchísimo, suscribirse al programa si no lo estáis, y nos vemos en otro episodio más de FIFA 15, saludos, y hasta la próxima, adiós.